Buenos días, yo soy el doctor Víctor Canata. Estamos haciendo la marcación previa a un tratamiento láser. Como ustedes ven, este es un equipo que se llama VeinViewer, el VeinPiel, aumentando la realidad de lo que vemos para poder realmente tener una muy buena visión de todas las venas que fallan en el paciente. Este paciente es una paciente joven con afección venosa y le vamos a hacer un tratamiento láser que va a eliminar todas las venas sin internación, sin corte, bajo anestesia local y mediante tecnología de alto nivel y de alta calidad. Les pedimos que nos sigan en nuestro Facebook Várices Paraguay y que nos consulten y nos vean en nuestros diferentes Instagram Centro Paraguayo de Várices Instagram Víctor M. Canata y en nuestro Facebook Víctor M. Canata. Para que vean cómo son los tratamientos.